¡Hey, darroneros! Siempre he pensado que hacer un remake del remake de Resident Evil 1 de 2002 era mega peligroso. Arriesgado, cuanto menos, porque este juego tiene la esencia del primerísimo. Cámaras fijas. Y poner una cámara al hombro, pues podría fastidiarlo todo. Pero después de ver esto... ¡Bua! ¡Vamos a verlo, va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Darnage! Muchos de vosotros ya sabéis que este es mi juego preferido. Y hablar de rehacerlo siempre me da muchísimo miedo. Pero este remake fan que están haciendo los mismos chicos que el remake fan de Code Veronica y que ya estuvimos jugando y tiene muy buena pinta, me ha impactado de primeras. ¿Y por qué? Porque creo que están sabiendo captar todo aquello que los fans venimos demandando desde hace mucho tiempo. Guiño, guiño, Capcom. Algo que siempre he echado de menos en Resident Evil es el principio de los problemas. En Resident Evil 1 realmente nos encontramos el pastel llegando a la mansia. En Resident Evil 2 todo está infestado de zombies. Quizá en Outbreak vimos un poquito. Y por cierto, en la malograda Welcome to Raccoon City eso sí que se ve y es algo que agradezco mucho. Ya os acordáis de los zombies ahí transformándose y llorando sangre. Total, que nunca vemos los inicios. Y solo ver el hecho de ver la comisaría funcionando la sala de los Stars con Wesker. Y con Barry preparando el helicóptero y llegando a los exteriores de la mansión. Viendo como ha quedado el otro helicóptero del otro equipo. Con esta cámara ha sido un subidón, un subidón enorme. He dicho, estos chicos sí que saben, joder. En el interior de la mansión vemos como han sabido captar perfectamente esas sensaciones de la mansión. Ha habido una mejora considerable en los zombies con lo que habíamos visto en la demo de Code Verónica anteriormente. Por lo que sinceramente les doy en la enhorabuena. Y ver esas secuencias recreadas de la entrada de la mansión con Wesker y Barry ha sido algo totalmente emocionante. ¿Tan difícil es hacer algo así Capcom? Como hemos dicho en mi comunidad Capcom está empeñada con cosas que no queremos. Multijugadores que no se juegan o que no llegan a salir como Percy. Que no se tienen noticias de él y que yo creo que ya ni se le espera. Esto es lo que queremos Capcom. Esto que estamos viendo. Aprovechando también hemos visto como han avanzado con el remake fan de Code Verónica. Y la mejora ha sido considerable por lo que vemos. Es genial ver los distintos escenarios recreados. Y el hype va creciendo poco a poco. Ya muchos fans me dicen que es que espero esto con más ansias que lo que me puede ofrecer Capcom. Y la verdad espero que Capcom enderece ahí un poco la dirección. Porque está muda y sin señales de vida. En fin, veremos a ver qué pasa el año que viene. Aprovecho para desearos un feliz fin de año y un mejor 2022. Y menos latoso que 2021. Por favor. Con pandemias y mierdas varias. ¿Llegaremos a ver la cepa zombie? Buenas coñas, os deseo lo mejor. Tanto Carmen como yo para este 2022. Y como siempre, dale un like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo sobre Resident Evil. Hasta pronto, tarroneros. ¡Gracias!